Música Estamos cuadrando sonidos para que el Cumbión de Auro haga su presentación Les recuerdo que son 30 años de tradición del Cumbión de Auro Música Jaime Hurtado, por favor, de parte de Jaime Rincón, de la botellita de trago Para el Cumbión Música 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 ¡Cumbión! 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 Suena cumbión ¡Cumbión! ¡Gracias! 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 Este es mi cupión de oro ¡Aquí va el alucinón! ¡Ay, este es el mundo que se evoca! ¡Aquí va el alucinón! ¡Esta es la cumbia que me provoca a mí! ¡Aquí va el alucinón! Este es mi cupión de oro ¡Aquí va el alucinón! ¡Ahora me voy para Palencos! ¡Aquí va el alucinón! ¡Ay, que yo me voy en busca de mi gente! ¡Aquí va el alucinón! ¡Así va el alucinón! ¡Bien better Canada! ¡Bien better Canada! ¡Aquí va el alucinón! ¡Bien better Canada! ¡Al o eno que Naxa o enoje de paz! ¡Gracias! Cumbión de siete bocas, así baila el cumbión Allí está en la cumbia que te provoca, así baila el cumbión ¡Cumbión! 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 Así baila el cumbión Allí está en cumbión ¡Cumbión! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo te llego, yo te llego! ¡Junté, hombre! ¡Así baila el culón! ¡Ahí estoy en ilusión, León! ¡Así baila el culón! 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 ¡Ay que yo me voy! ¡Ay que yo me doy, compadre! ¡Así baila el culón! ¡Así baila el culón! ¡Así baila el culón! ¡Cumbión! ¡Así baila el culón! ¡Este es el cumbión de oro! ¡Así baila el culón! ¡Cállale la boca a todos los envidiosos! ¡Así baila el culón! ¡Yale, yale, yale! ¡Así baila el culón! ¡Aplausos! 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 Roselito, Roselito, ay Roselito, te marchaste, se fue Roselito, ya se fue Roselito. ¡Ahí ya se fue Rosalito José Luis Tocal! ¡Tiro! ¡Tiro el turno! ¡Oiga, no querido descuado! ¡Aquí no tengo descuado! ¡Oiga, no quiero descuado! ¡Aquí no tengo descuado! ¡Aquí no tengo descuado! ¡Aquí no tengo descuado! ¡Joselito José Luis Tocal! 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 Al�abar, José Lindo Joltamינו, Joséminto Bernardo, José Lindo De HY��, Un Bion De Oro Sí, señoras de Comercial. Vengan por dentuquitos. Señoras y señores, la tradición de Josepito Carabal son 30 años. 30 años que han llevado a 30 carabalos. Hoy, esa tradición, hay una sola persona, Gabriel Matiaga y su grupo, que hoy nos han sacado a la ciudad. Gabriel, es como lo que quiero yo, mi hermano estuvo en esto y ha estado con esto. Tú y tu señora han hecho de esto muy grande. Señoras y señores, me dejo como presidente de la Junta de la coordinación de este evento para entregarte un rato sin estos 30 años que han llevado a 30 carabalos. Oye, qué rico. Gracias a ti, el cumplión, el cumplión de oro, el cumplión de oro que murió. Porque me siente en todos los corazones de todos nosotros. Y orgullosamente, entrego hoy este día, la Fundación Cultural Josepito Carabal de la 54. Estamos a Gabriel Marriaga Tejada, director fundador del cumplión de oro. Como sincero reconocimiento, sus 30 años de gran aporte al carabal barriquillero, presentando así nuestra tradición con las cumbias, con el golpeón de nosotros. Un fuerte, pero fuerte, 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 fuerte abrazo a Gabriel Marriaga, que es su cumplión de oro. Eso, Gabriel, Gabriel Marriaga. En el nombre de la constitución. Este es el reconocimiento que nosotros de Querétaro es decir, por favor. Soy todo por la derrota, pero igual soy residente en el barrio más lindo que tiene Barranquilla, que es el barrio del recreo. Me felicitaciones a ustedes por esta labor de mantener viva lo que es José Lito, aquel muñequito de campo relleno que subsiste gracias a ustedes. Y en base a ustedes, Carnaval inventó una película diferente, pero han sido ustedes los líderes. Agradeciéndote a ti por este reconocimiento, que es solo para mí y para mi esposa. Es para la familia del cumplión de oro, que son todos. Son los bailadores, son los padres, son los que con su aporte nos permiten daros esta oportunidad de poder mostrar algo al Carnaval Nueva Ronquilla. Jaime, a tu Junta Directiva, muchísimas gracias. Se me olvidaba algo. A mis músicos, que son de la otra maestra. Y nuevamente, los felicito a ustedes, porque gracias a ustedes, el Carnaval de la calle no se ha perdido. El Carnaval del Gordillo sigue vivo con la música. Que viva Barranquilla, que viva su fiesta, y que viva el barrio Riquero. Que viva. Que viva, muchachitos, que viva su pueblo. ¡Viva! Oye, que rico. ¡Viva! 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 ¡Viva!